Mi tienda online quiere presentarles esta bonita, liviana y alta bicicleta, RIN 29, para que puedas hacer tus recorridos urbanos y rurales. La nueva referencia, Atila. Su composición viene caña, manubrio en aluminio, cambios integrados tipo Shimano. Son marca Milenium, pero vienen con la misma composición de los integrados que trae Shimano. Es una muy bonita bicicleta, un marco en acero liviano, con una bonita forma. Sillín antiprostático. Rápido ajuste o sistema de puntilla para que suba si ajustes a el tamaño ideal. Freno de disco, marca dry. Rines en aluminio, 29. Una llanta todoterreno. Triplato. Para que con la pacha de 7 velocidades, te dé una combinación de 21 cambios. Suspensión delantera. Bueno, para mayor información puedes ver los datos de contacto, dejarnos tus comentarios. Despachos desde Bogotá y Bucaramanga, todo el país. Gracias. 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 Gracias.